Vamos a bajar, negros, no de tengan el buen. Amigos, amigos, amiguitos, amiguitos, amiguitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya otro implicado! ¡Otro implicado! ¡Otro implicado! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Otro implicado! ¡Otro implicado! Vení, vení, no lo maltrate. ¡No me lo maltrate! ¡No lo maltrate! ¡De feta, de feta, de feta, de feta! ¡Venga, yo no estoy levantando a caña! ¡Respeta! ¡Respeta! ¡Mierda, gozo! ¡Mierda! Le solicitamos permanecer selletados. Le solicitamos permanecer selletados.